Desde el pasado 22 de septiembre se encuentra desaparecida Marta Bedoya después de haber salido de su vivienda en horas del mediodía en el barrio Palmira. Al momento de su desaparición la mujer vestida capri beige y una blusa azul. Sus familiares quienes se encuentran angustiados piden a la comunidad de Barranca Bermeja entregar informes si la han visto y a las autoridades para que ayuden con su búsqueda. Quien está desaparecida desde el 22 de septiembre a mediados de la 1 pm. Salí de nuestra casa ubicada en el barrio Palmira y desconocemos un paradero. Vestida un capri hasta la rodilla beige y una blusa azul. Y pedimos colaboración a todas las autoridades para que nos ayuden a encontrarla. Mi mamá es docente particular y está en uso pleno de sus facultades. Mami si nos estás escuchando te esperamos en casa y te amamos. Si usted la ha visto o conoce su paradero puede comunicarse al 321 574 4639 o al 313 290 7316.